Música ¡Ratita pa'lante! ¡Ratita pa' atrás! ¡Cuidado, férralo! ¡Gracias, y un aplauso! En el colo ocurre algo Todas las caras y brasa De cuentos y de leyendas Para pasar lo genial El mago y los ojos cantando Los perucitos y el pan Tal gotas y la alcañefe No tiene Cuento, mira, marina ¡Viene ya! ¡Viene ya! ¡Viene ya! ¡Todo el mundo preparando ¡Aquí está! ¡Y tú, y tú! ¡Y tú, y tú! ¡De qué te ves tirar! ¡Y tú, y tú! ¡Y tú, y tú! ¡De qué te ves tirar! ¡A el pantin le pasa algo! ¡A la! ¡Se acaban de transformar! ¡Todos los niños en ratita! ¡Que quieren cargar a balear! ¡El flautista está escapando! ¡Ya no la puede parar! ¡Porque ha perdido su flauta! ¡No tiene su flauta! ¡Viene ya! ¡Viene ya! ¡Viene ya! ¡Viene ya! ¡Viene ya! ¡Esto es! ¡Viene ya! ¡Viene ya! ¡Viene ya! El tercer pase en el concurso que el caballero de La Jala es la ratita de La Jala. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Fuerte! ¡Una, dos y tres! ¡Píjate la cara con el carnaval! ¿No ves que ya estamos en el carnaval? Venimos de los cuentos en el carnaval. Todo el poder junto para disfrutar. Pasamos las hojas y el fenomenal. Con cada persona se lo pasó genial. Los perros dicen no, los gatos dicen no. Y nosotros decimos que vivan carnaval. Eso es carnaval, 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 eso es carnaval. Y nosotros decimos que vivan carnaval, eso es 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 carnaval. Y nosotros decimos que vivan carnaval, eso es carnaval, eso es carnaval, eso es carnaval, eso es carnaval. Y nosotros decimos que vivan carnaval, eso es carnaval. Y nosotros decimos que vivan carnaval, eso es carnaval. Y nosotros decimos que vivan carnaval, eso es carnaval. Y nosotros decimos que vivan carnaval, eso es carnaval. Y nosotros decimos que vivan carnaval, eso es carnaval. Y nosotros decimos que vivan carnaval, eso es carnaval, eso es carnaval. ¡Vamos a desplazar! Soy Yorolli, ¡as heridas y divertidas! ¡Vamos a la malena! ¡Vamos a la malena! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Alma es pobre y las maderas de los montados, pan en fuego, bien y lo viviamos en los pasos. ¡Aven mil teatro! ¡Y será buen tímetro! ¡Aven mil teatro! No sé, no sé. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!